Recuerda en Torremolinos la luna es trópica La vista está perfumada plateado en litoral Yo soñaba allí en la noche azul Yo lo presentí y al fin llegaste tú Recuerda en Torremolinos la luna es trópica A la luz del sol de añil se tiñe el mar Dulce murmurar del cañaverán Pinta el litoral la bugandilla en flor Viene estar la anguidez y tu amor Dulce murmurar del cañaverán Yo soñaba allí en la noche azul Yo lo presentí y al fin llegaste tú Recuerda en Torremolinos la luna es trópica Gracias por ver el video Gracias por ver el video.